Hola de nuevo a todos, la última entrega que damos en esta pregunta fascinante, ¿por qué hay leyes de la física? Y es fascinante porque si el universo efectivamente está regido por este tipo de comportamientos, por este tipo de, digamos, de estructura computacional, reglas que se iteran y demás, entonces debería ser computacionalmente reducible. Para saber qué va a pasar en el futuro, no hay atajos ni fórmulas de predicción, solo se puede saber el destino del sistema dejando que ocurra, eso es lo que significa irreducibilidad computacional. Tenemos que dejar correr la regla, ver las iteraciones y solamente entonces conoceremos a dónde está llegando el sistema. Sin embargo, los modelos muestran cómo a pesar de esa irreducibilidad computacional intrínseca, emergen capas de reducibilidad. ¿Leyes de la física? Eso es una propiedad que encontró Wolfram desde sus primeros estudios con autómatas celulares, en donde evidentemente lleva reducibilidad computacional y son capas de predictibilidad, capas de controlabilidad, dentro de sistemas complejos que normalmente son impredecibles e incontrolables, justamente porque hay propiedades que emergen de las interacciones que no están presentes en las características de los elementos que conforman al sistema. Los sistemas complejos normalmente no son ni predecibles ni incontrolables, de hecho es un teorema dentro de la teoría de control que se llama el teorema de la observabilidad. Si tú no puedes observar un sistema entonces no lo puedes controlar, y como no lo puedes observar dado que no es predecible, entonces no es predecible ni es controlable. Sin embargo, hay islas de predictibilidad e islas de reducibilidad. La mecánica cuántica, por ejemplo, de forma natural conforme avanza computacionalmente una regla, dejan de haber trayectorias únicas y emergen múltiples ramificaciones. Eso es lo que llama Wolfram el espacio de las ramificaciones, ¿no? Si hacemos una foliación específica en el hipergrafo causal, cada nodo se puede pensar como un eigenestado. Esa es mi interpretación, ¿no? Que es un eigenestado de... Normalmente se asocia a un estado propio del sistema, ¿ok? Eso es lo que significa eigenestado, es estado propio del sistema. Se genera lo que Wolfram llama un sistema cuántico de observación equivalente a algo así como a un sistema de referencia en relatividad. Esto es muy interesante porque entonces empezamos a ver un paralelismo que no se ve en la física estándar entre relatividad y mecánica cuántica donde empiezan a surgir estos elementos narrativos similares. Bueno, no son elementos narrativos, más bien son consecuentes... ¿Cómo lo llamaríamos? Digamos, estos... Estas propiedades computacionales que son equivalentes tanto en los grafos espaciales como en los grafos de ramificación. Entonces tenemos por un lado un sistema de referencia para la parte de relatividad y en este caso tendríamos un sistema cuántico de observación. Entonces, si vemos las interacciones entre los espacios de ramificaciones entre diferentes estados, esto representa una especie de entrelazamiento que es lo que está tratando de verse aquí. Entonces, de forma natural, este fenómeno extraño, atípico, spooky, como decía Einstein, que es el entrelazamiento, pues deja de ser algo spooky y algo extraño, porque simplemente es algo que emerge de las interacciones entre diferentes estados en este espacio de ramificaciones. Todo el... O sea, algo que no teníamos antes era este nuevo espacio, este nuevo espacio de las ramificaciones, el espacio de las causalidades. Eso es algo muy novedoso de esta aproximación computacional de Wolfram. Y en ese sentido, se parece, digamos, un poco como a las ideas más probabilísticas, bueno, a interpretaciones más probabilísticas de la mecánica cuántica, como la de Krenikov y la escuela Bakuá, que dicen que realmente no hay nada extraño en la cuántica, sino que esta física solamente está capturando o codificando un tipo diferente de lógica. Hay que recordar del libro, de este libro fabuloso de James, Probabilidad, The Logic of Science, que esencialmente la ciencia codifica la parte racional del pensamiento humano y esa parte racional del pensamiento humano, digamos, se traduce matemáticamente a la teoría de la probabilidad. Cuando estamos hablando de la teoría de la probabilidad clásica, pues entonces tenemos una estructura lógica y un tipo de ciencia específica, y lo que Krenikov y sus colegas fueron generando en esta escuela Bakuá la interpretación de la mecánica cuántica, es que para poder hacer sentido a la cuántica se requiere una lógica diferente, una teoría de probabilidad no clásica, entonces necesitan hacer unas modificaciones en los axiomas de probabilidad, haciendo esas modificaciones que, digamos, en términos muy simplistas, tienen que ver con introducir un término de interferencia probabilístico en uno de los axiomas de Kolbogorov. Entonces uno puede construir una probabilidad que sí permite entender a la mecánica cuántica. Entonces aquí estamos haciendo algo similar, es como este nuevo espacio de ramificaciones nos da acceso a otro tipo de razonamiento que no se tenía anteriormente, y lo que es muy interesante es que se conservan el mismo tipo de estructuras. O sea, aquí esta idea del sistema cuántico de observación equivalente a un sistema de referencia es realmente interesante. Entonces, sin intervención de un observador, el sistema expresa múltiples posibles estados en el espacio de ramificaciones, pero al realizar una medición, sólo uno de estos estados prevalece, generando una especie de agujero negro, entre comillas, en el espacio de las ramificaciones. Entonces, otra vez aquí estamos viendo cómo emerge un patrón computacional que es similar tanto en el espacio físico como en el espacio de las ramificaciones. Esta idea de agujero negro, esta idea de pequeñas zonas desconectadas del resto del hipergrafo. Entonces, cuando se genera esta especie de agujero negro en el espacio de las ramificaciones, ¿qué significa? Pues significa que dicho estado queda desconectado de los procesos de ramificación causal, no espacial, causal, lo que llevaría a la emergencia de una realidad objetiva macroscópica. Esto está fabuloso. Creo que aquí no sé cómo hacer suficiente énfasis en que quizás una de las cosas más interesantes de esta aproximación computacional de Wolfram es la introducción del espacio de las ramificaciones del espacio causal. Ahora bien, si nos fijamos en las geodésicas, las trayectorias entre estados, ya no en el espacio físico, otra vez, sino en el espacio de las ramificaciones, en el espacio causal, estas geodésicas se deforman también por la presencia de otros estados. Entonces, cabe preguntarse si existe alguna relación similar a las ecuaciones de Einstein, pero en este otro espacio. ¡Pum! Y ahí, este mind blow así, ¿no? De tremendo. Porque esto tiene repercusiones insospechadas, ¿no? Entonces, aquí estamos mostrando un hipergrafo causal en el espacio de las ramificaciones, y entonces el hipergrafo causal en el espacio, por un lado, el hipergrafo causal en el espacio, genera relaciones causales entre diferentes regiones del espacio. El hipergrafo causal en el espacio de las ramificaciones, está hablando de relaciones causales entre diferentes estados. Es muy diferente. Entonces, uno habla, por un lado, en el hipergrafo causal, pero del espacio. Aquí, a lo mejor, digamos, hay un poco de confusión de la terminología, porque se vuelve, es nueva. Entonces, tenemos los hipergrafos causales, pero en el espacio, o los hipergrafos causales, pero en el espacio de ramificaciones. Son dos cosas diferentes. Es espacio y ramificaciones. Y puedes tener el hipergrafo causal en uno, o el hipergrafo causal en el otro. Entonces, en el primero, en la parte espacial, estas relaciones causales hablan acerca de relaciones entre diferentes regiones del espacio. En el segundo caso, en las ramificaciones, el hipergrafo causal habla de las relaciones causales, pero entre diferentes estados. Son dos cosas diferentes. Entonces, uno podría hablar de la misma manera que se hizo en el espacio, bueno, en el hipergrafo del espacio, uno podría hablar de flujos de vértices, podría hablar de una especie de energía a nivel cuántico, como el flujo de vértices en el grafo causal, en el espacio de las ramificaciones, de múltiples vías a través de superficies tipo espacio, o ramificadas. De la misma manera podríamos hablar del momento lineal cuántico, como el flujo de vértices en el grafo causal, pero en el espacio de las ramificaciones, de múltiples vías a través de las hipersuperficies tipo tiempo. Entonces, acuérdense que las hipersuperficies tipo espacio son líneas horizontales y las hipersuperficies tipo tiempo son líneas verticales y entonces vemos el flujo de vértices en, digamos, en trayectorias horizontales o el flujo de vértices en trayectorias verticales. No, a ver, espérense. Sí, el flujo de vértices en trayectorias verticales para que crucen hipersuperficies horizontales o el flujo de vértices horizontales para que crucen hipersuperficies verticales. En este espacio de las ramificaciones, una geodésica, que otra vez sería la trayectoria más corta, ¿entre qué? Entre dos eventos, en este caso. Se deforma por el efecto de la energía y los momentos cuánticos siguiendo una estructura matemática muy similar a lo que conocemos como las integrales de camino de Feynman. ¡Pum! Esto está genial. Y está genial porque lo que nos está diciendo es que esta estructura computacional de energía, bueno, digamos, de flujos de vértices, flujos de vértices en trayectorias verticales o flujos de vértices en trayectorias horizontales que serían energía física o energía cuántica, momento, bueno, digamos, energía en el espacio o momento lineal en el espacio o, en el otro caso, energía a nivel cuántico o momento lineal a nivel cuántico, nos generan o permiten emerger dos estructuras computacionales equivalentes. Por un lado, el espacio se deforma por la distribución de materia y energía y en este segundo caso, el espacio causal se deforma por la distribución de energía y momentos cuánticos. Entonces, en el primer caso tenemos las ecuaciones de Schrodinger, digamos, las ecuaciones de Einstein y en el segundo caso tenemos las integrales de camino de Feynman. Aquí el observable básico en este enfoque de la mecánica cuántica es la probabilidad de que una partícula se propague entre dos puntos. No sé por qué esto está casi quedó feo, ¿no? En un tiempo dado, este, T, ¿no? Entonces, tenemos dos, este, dos puntos A y B, este punto A, este punto B, tenemos múltiples trayectorias y que, que recorren un tiempo T y entonces, mediante la integral de camino, esta cantidad se calcula asignando una amplitud a cada una de las trayectorias que une ambos puntos, al punto A y al punto B en ese tiempo T y cuando se suman de esta manera, de forma coherente, lo que se tiene exactamente, pues es eso que llamamos la integral de camino de Feynman. ¿Ok? Entonces, tratando de resumir, digamos, ambas, este, ambos casos de los que hemos estado tratando. Tenemos invarianza causal independientemente del orden en el que se realizan las actualizaciones, siempre es posible llegar al mismo resultado. Y además, tenemos flujos de vértices a través de hiper superficies tipo tiempo, líneas horizontales y flujo de vértices a través de hiper superficies tipo espacio, líneas verticales. ¿Ok? Cuando sumamos invarianza de escala y flujo de vértices, lo que nos dan son ecuaciones de flujo. Esto está padrísimo. Estas ecuaciones de flujo, cuando estamos hablando del hipergrafo causal en el espacio físico, nos lleva a las ecuaciones de Einstein. Estas ecuaciones de flujo, cuando estamos hablando del hipergrafo causal en el espacio de los estados, nos lleva a la integral de camino de Feynman. Hermoso. Completo y absolutamente hermoso. Si los confundí en los últimos dos, tres minutos, esta es la lámina central, digamos, de esta entrega. Esta equivalencia entre las ecuaciones de Einstein como manifestaciones de ecuaciones de flujo en el hipergrafo causal del espacio y ecuaciones de flujo en el hipergrafo causal de estados. Ahora, cosas curiosas, sabemos que en relatividad general, por efecto de la curvatura, moverse vertical y luego horizontalmente y luego verticalmente y luego horizontalmente como en esta figura para tratar de regresar al mismo lugar, no conmuta, es decir, no llegamos al mismo lugar. En mecánica cuántica se tiene el principio de incertidumbre que implica la no conmutatividad entre dos operadores, por ejemplo, posición y momento y que correspondería a este mismo efecto, pero ahora en el espacio de las ramificaciones otra vez tenemos esta equivalencia de este, de digamos, de fenomenología computacional, ya sea en el espacio, en el hipergrafo causal del espacio o el hipergrafo causal de los estados. esto de acá es lo que conocemos como justamente el principio de incertidumbre, lo que nos dice es que hay conjuntos de variables normalmente, no normalmente, estos conjuntos de variables son pares de variables extensivas e intensivas, una variable extensiva es la que depende del tamaño de la cantidad del sistema y una variable intensiva es la que no depende del tamaño de la cantidad del sistema. hay pares de estas variables intensivas y extensivas que tienen una relación de este, de incertidumbre como la que presentamos aquí para la posición y el momento lineal en donde este símbolo de triangulito significa la incerteza la incertidumbre y lo que nos dice es que la incertidumbre o la incerteza de la posición multiplicada por la incerteza del momento siempre es mayor o igual que cierta constante que tiene que ver con la constante de Planck y la constante de Planck de cierta manera nos está hablando de, ya lo dijimos de un límite informacional acerca de la cantidad de inferencia que se puede hacer en un proceso de medición. No solamente son estas dos pueden ser dos tipos de operadores diferentes pueden ser por ejemplo lo que tendremos una relación más bien entre operadores y la no conmutatividad de operadores y es algo muy muy general y hasta aquí esto es relativamente el resumen del resumen del proyecto de física del maestro Wolfram aquí esta imagen la van a encontrar en el sitio del proyecto es el resumen visual entonces tenemos esencialmente los elementos primordiales que son pequeños elementos de espacio vistos como nodos y que interaccionan con otros pequeños elementos de espacio simbolizados por estas líneas y reglas de operación que no sabemos cuáles son pero que son deterministas y a pesar de ser deterministas generan en algún momento cierta cantidad de aleatoriedad importante cuando se van aplicando iterativamente generando estructuras mucho más complejas que lo que se tiene inicialmente y podemos y vemos que hay algunas reglas que nos permiten reconstruir el espacio con características similares a lo que sabemos que el espacio tiene que es un espacio fractal como lo que le llaman la red cósmica sabemos que aquí tenemos una condición inicial hay múltiples caminos que se pueden seguir hay relaciones de causalidad entonces tenemos relaciones de causalidad que tienen que ver con estos elementos de espacio o relación o estas gráficas de causalidad que tienen que ver con los estados entonces tenemos el espacio bueno es que decir espacio es problemático pero bueno tenemos estos hipergrafos que tienen que ver con el espacio o estos hipergrafos de causalidad que tienen que ver con los estados y hay comportamientos computacionales que emergen en ellos en algunos casos en el primer caso por ejemplo son las ecuaciones de Einstein en el segundo caso son las integrales de camino de Feynman este si tenemos un hipergrafo causal espacial y los rotamos por ejemplo podemos conseguir dilación temporal porque el tiempo es visto más bien como el número de pasos que se tienen que seguir para llegar de un estado inicial a un estado final entonces si tú rotas evidentemente y cruzas por una línea de observación pues puedes tener diferentes números de iteraciones necesarias para llegar del punto inicial al punto final etcétera entonces con lo que quiero terminando es supongamos supongamos que triunfamos en esta empresa colosal de encontrar la regla última que dicta la estructura del universo supongamos además que es sencilla ¿por qué esa regla y no otra? que gran pregunta esta pregunta creo yo que está en el video introductorio del maestro Wolfram en la parte de preguntas creo que es donde la vi entonces dice que como se ha venido haciendo sabemos que por la invalianza causal hay muchas maneras en que una misma regla puede aplicarse pero ¿qué pasaría si ahora se explora el espacio de todas las posibles reglas y de todas sus posibles aplicaciones? en ese espacio de reglas por construcción tendría que haber también invalianza causal sí también la invalianza causal está está emergiendo como esta gran regla universal que proviene de la naturaleza computacional del fenómeno nada más entonces cualquiera que sea nuestra fenomenología computacional parece ser que para que sea consistente con lo que entendemos del universo tiene que manifestar invalianza causal entonces si ahora pensamos en lo que significa una foliación en el espacio de las reglas lo que tendría lo que se tendrían serían diferentes descripciones del universo el mismo universo pero diferentes pero diferentes descripciones ok entonces la pregunta es ¿podemos diseñar un lenguaje que sirve de intermediario entre la mente humana y una descripción computacional y el universo y en ese sentido cada foliación del espacio de las reglas podría verse como una propuesta de lenguaje de tal manera que una civilización alienígena podría estar explorando otra foliación completamente diferente a la que nosotros estamos y por tanto poder tener una física entre paréntesis una foliación diferente y quizás eso se lo digo yo quizás dar lugar a tecnología muy distinta a la nuestra es una buena pregunta también nos hace pensar en ideas de caro mckelian en torno a la evolución de las leyes de la física a través de principios termodinámicos y acrope que la termodinámica se mapea también a la teoría de información y hay cosas que digamos dice rápido el maestro Wolfram en el conjunto de preguntas como viajes en el tiempo parece que no es posible el destino del universo hay irreducibilidad computacional no lo sabemos predictibilidad hay irreducibilidad computacional en general no se puede predecir pero hay islas de reducibilidad computacional entonces si tenemos algunas condiciones contextuales muy específicas en donde podemos hacer predicción y podemos hacer control que serían como estos grandes compartimentos de la ciencia estos compartimentos escalares en donde podemos predecir y podemos controlar no para todas las escalas del universo nueva tecnología la dilación del tiempo por ejemplo en el espacio de las ramificaciones podría tener aplicaciones en conjunto en paralelo esto parece ser que es algo que está emergiendo muy fuerte dentro de los seminarios de trabajo de Wolfram parece que sí efectivamente eso podría ser algo muy interesante de explorar el universo seguirá existiendo por siempre parece que no un punto adicional muy importante es que no solo es una nueva ciencia en cuanto a su contenido sino que también es una nueva ciencia en cuanto a una forma completamente nueva de hacerla es un poco de lo que hemos estado hablando una forma prácticamente de ciencia en vivo ciencia abierta evitar el peer review tradicional hacer un peer review abierto y transparente muy interesante esta nueva forma de hacer ciencia y ahí está la liga para que puedan ir directamente al proyecto y ese fue mi intento no profesional medio chafa de ayudarnos a interesarse y ayudarnos a aproximarse a esta colosal obra de reestructuración de la física y de la ciencia que en este momento no sabemos hasta donde nos va a llevar pero que promete muchísimo podría terminar no ser la última forma la última teoría de la física pero aunque estuviera mal aunque no se llegara aunque fuera incompleta lo que está pasando ahorita es extremadamente interesante y seguro va a tener repercusiones que van más allá de lo que podemos imaginar y bueno si llegaron hasta aquí espero que hayan disfrutado de estos videos y nos vemos en otro tema diferente próximamente